Cocineras y cocineros del mundo, para hacer esta rica tortilla de cebolla y calabacín procederemos de la siguiente manera Para empezar, cortamos dos cebollas a cuadros Una vez cortada, la pasamos a un recipiente con abundante aceite caliente Dejamos a fuego fuerte durante un minuto Salamos Tapamos y pasado el minuto bajamos el fuego al mínimo De vez en cuando revuelvo la cebolla porque ha estado 20 minutos cociéndose a fuego lento Pasados estos 20 minutos la reservo para que vaya perdiendo temperatura Como podéis ver, coge un color dorado muy bonito Y al mismo tiempo la dejo en un colador para que pierda todo el aceite sobrante A continuación cortaremos el calabacín a cuadritos Los pasamos también a una sartén con aceite caliente, salamos y tapamos Los vamos a dejar cocer a fuego medio durante unos 5 minutos Cuando cambien de color para mí ya están listos Pasaremos también el calabacín a un colador para sacar el exceso de aceite Y también dejamos que pierda temperatura Mientras tanto batiremos 3 huevos con un poquito de sal Como la cebolla ya nos ha perdido temperatura la añadiremos la añadiremos a los huevos Y cuando el calabacín también nos pierda temperatura también lo añadiremos Y mezclamos bien En una sartén con un poquito de aceite caliente vertemos todo el contenido Mezclamos un poquito, bajamos el fuego al mínimo y tapamos Al cabo de 3 o 4 minutos a fuego lento Hacemos la operación de dar la vuelta a la tortilla Ahora ya es cuestión de ir dándole vueltas a gusto de cada uno Cocineras y cocineros del mundo, espero que esta receta de tortilla con calabacín y cebolla os sea de mucha utilidad Un saludo Y el refrán de hoy, las sopas de ajo hasta llegar al tajo ¡Suscríbete al canal!